¡Magia, magia! Amor, no era mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte, amor Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo, conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol ¡Gracias!